Vámonos ahora con el tema de Tuzantla, esto que ocurrió hace unas horas, el día de ayer, el enfrentamiento entre grupos paramilitares que lamentablemente volvió a colocar a Michoacán como nota nacional en lo negativo, la nota roja, en el ejemplo de violencia que cunde, que se expande en todo el país. Este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdejo, dio el parte oficial del gobierno federal de lo acontecido en Tuzantla. Dijo que a la cabecera municipal irrumpieron vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana. Es una disputa, que hay serias dudas sobre lo que afirma Ricardo Mejía Verdejo, afirma que es una disputa interna en este cártel de la familia michoacana por el asesinato de un tal alias Lalo Mantecas. Confirma que hasta el momento son ocho hombres asesinados y asesinados de una manera brutal, según las imágenes que han corrido a través de redes sociales. Hay cinco hombres detenidos y una mujer. Fíjese usted en el detalle, lo digo con todo respeto, en el detalle. Cuando habla de las detenciones, el señor Mejía Verdejo, dice que se detuvo una dama. Yo no creo que una dama, lo digo sinceramente y con todo respeto, ande haciendo cosas para detener. Una dama no se dedica a eso, para que la detengan. Pero en fin. Ahí está el parte oficial del subsecretario de Seguridad Federal, Mejía Verdejo. Verdejo. Efectivamente, el día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas, de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana, en Tuzantla, en Michoacán. Y estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado El PES. Y este sujeto habría atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar, apodado El Chaparro. Son lugares donde está presencia del grupo de la familia michoacana. Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado Lalo Mantecas, que es también de este grupo, y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla, fueron victimados ocho masculinos. Sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las Fuerzas Federales y Estatales de Seguridad, en municipios vecinos y fueron detenidos cinco masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga. Y se está viendo por parte de la Fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que irrumpió en el municipio de Tuzantla. ¡Gracias!